Bueno, vamos a hablar acerca de un estudio científico que han elaborado estudiosos de la Universidad de Stanford donde han realizado un experimento en ratones, pero que dicen que va a ser la biomedicina del futuro y es hacer transparente la piel. Esto, ustedes se preguntarán, ¿cómo lo lograron? Bueno, a través de un producto alimenticio que se llama Tartracina, ahí está, ahí lo dije bien, es un poco complejo, es allí donde a través de ese alimento pudieron hacer transparente la piel de ratones vivos y mostraron con sorprendente claridad los vasos sanguíneos y órganos subyacentes. Esto que ustedes ven en imágenes es lo que va a pasar después en los humanos y lo que dicen es que esta Tartracina es un tinte biocompatible, seguro para el cuerpo y que en las 48 horas después de haberse inyectado eso, después lo desecha el mismo cuerpo. Es un colorante amarillo que ¿saben dónde se utiliza? En los snacks como las papas fritas, los nachos y los dulces que están teñidos de ese color intenso bien amarillo. Ustedes veían ahí que la piel se pone un poco más amarilla y ¿saben para qué? Ustedes se dirán, ¿para qué queremos la piel transparente? Bueno, es para que las venas se vean mucho más visibles para la extracción de sangre, facilitar también la eliminación de los tatuajes con láser y ayudar a la detención temprana de algunos cánceres. Está bueno pero es raro, ¿no? Sí, ¿eh? De pronto ver por dentro todo el cuerpo. Ahí vemos cómo funciona, ¿vieron? Claro, sí, sí. Y se pone, es amarillo porque bueno, justamente este es un tinte alimenticio y que tiñe amarillo, pero a través de eso se puede generar ese efecto de la piel transparente y ya ha sido en esta fase experimental en ratones vivos exitosa. Por lo tanto, están esperando ahora seguir avanzando en estas fases de experimentación para poder llegar a los seres humanos. Dicen que los científicos tienen que investigar lo único que les quedaría el procedimiento para que sea efectivo en la piel humana que es aproximadamente 10 veces más gruesa que en el ratón. Ajá. Entonces, para ver la dosis exacta de lo que tiene que colocarse ese tinte para conseguir este efecto que vemos en imágenes. La verdad es que es impresionante y dicen que de esta manera se va a poder avanzar en la biomedicina que es ya lo que se espera para nosotros. Claro, qué tremendo. La verdad es impresionante cómo avanza, ¿no? La ciencia permite este tipo de situaciones, que es impresionante, pero está buenísimo, claramente. Sí, totalmente. Si permite todo lo que vos marcás, Sofía, si te da todos esos beneficios, está buenísimo. Bueno, pues...